En estos últimos meses, el sistema sanitario ha hecho frente a los mayores retos a los que se podría enfrentar, como es una epidemia, en este caso la provocada por el coronavirus COVID-19. Ante este desafío, ¿en qué estado de salud considera que se encuentra la sanidad cántabra para hacer frente a esta crisis sanitaria y abordar el proceso de desescalada garantizando la máxima seguridad posible? Bueno, a ver, el sistema sanitario de Cáncabria durante esta crisis nunca ha estado en situación comprometida porque tuvimos un inicio muy lento y luego un pico muy rápido de casos, digamos en un día tener 180 casos, que ese ha sido nuestro récord y a partir de ahí empezó a descender el número de casos diarios. Es decir, que nunca el sistema sanitario se ha visto comprometido. Evidentemente, lógicamente, ha sufrido un estrés porque normalmente es una cuestión, una pandemia, no la tenemos por suerte todos los años, excepto en la epidemia estacional de la gripe y a partir de ahí, lógicamente, tenemos que pensar que las cosas hay que hacerlas con seguridad y todos los centros han diseñado circuitos y mecanismos para poder atender a la gente con seguridad. Pero el sistema sanitario ha dado una respuesta estupenda y, por lo tanto, en principio, nada más que plantear que estamos capacitados para atender una pandemia.